El proyecto de renovación integral de la Cuesta de la Atalaya empezará a ejecutarse en noviembre. Se trata de una actuación de regeneración urbana con la que se pretende mejorar las condiciones de toda la calle Cuesta de la Atalaya, ampliando las aceras de forma que se cumplan las condiciones de accesibilidad, con anchuras mínimas de 1,80 metros, conservando las plazas de aparcamiento y embelleciendo la estética de la calle con la colocación de nuevos pavimentos y árboles en las zonas en que la anchura lo permita. Conllevará actuar en una longitud de 438 metros, que comprende una superficie total de 7.319 metros cuadrados, la plantación de 49 nuevos árboles y la renovación de 3.680 metros cuadrados de pavimento y 1.081 metros lineales de bordillo de granito. Se generarán nuevas zonas de aparcamiento y se eliminarán otras, con el fin de mejorar las dimensiones de las aceras y, por tanto, la accesibilidad y la estética de la calle, con lo que el número de plazas se mantendrán con respecto a las existentes actualmente.